Wey, wey Por eso yo no juego contigo Porque tú no sabes nunca hacer eso Dame la bola, voy corriendo, voy solo El 3 solo, tú me vives Tú tienes que pasar la bola, prendete ¿Quién es? Yo voy atrás, yo no sé Vale, ponme la bola ¿Estás bueno? ¡Ven, tío! ¡Vende, mandame! ¡Vame, monta! ¿Quién es? Ah, ¿está ahí? Está ahí ¡Vá, tío! ¿Có hay chato! ¡No me diste, a la derecha! ¡Este es el otro! Yo no voy a poner algo ahí Que yo no soy tu hijo ¡Vá, tío! ¡Ey, ché, pajá! ¡Ey, ché, pajá! Este es todo, querido, este es todo, mira, este es todo Ay, varón, varón Venga, no falló uno Ay, no hay pago, él lo está sacando Aquí está el video, ven Ven Ah, que ponga, que ponga Que ponga Ay, mire, Rony Y no le cantaron Miremos que yandil, ven Vale, pero mira Vale, pero fao, fao, fao Vale, pero mira, pero fao, fao Mira tú Esa es la boca Métela ahora, métela ahora Métela ahora Ay, varón, no se metan Ustedes como que no meten cuando están grabando Voy a tener que dejar de grabar para que se acabe ese juego Vale, se lo acabo yo Se lo acabo yo, varón Y yo no lo meto ¿Eh? Estoy aquí, estoy aquí Eso no es pago Y que nada Sí, vamos Bueno, aquí lo puede meter Eh, ahí el mejor El mejor allá La yuca Prueba acá, prueba acá No hay tiro de tiro para nadie Sí, sí, sí Ahí yo me lucí, me lucí Está bueno, igual el tirito El que tú quieras Te lo damos en todos los precios Y en todos los colores ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de curry Ya tú sabes cuál es El otro, el otro Vamos a ganar el otro El otro, el otro Vamos a ganar el otro Está bueno Nos dejamos ganar Mira, tiene que grabar Bueno, llena a los puntos guineos Chepo 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 Lo dejo botado Dí que diga que lo dejo botado Chepo Deja que el chepo salga Deja que el chepo salga Venlo ahí Mira, cubro Diablo, pausí Está aquí, está aquí No le deje chepo Ven, ven Le dio un matapollo Chepo Un matapollo le dio El hueso Y esa lo que era Están cansados los jugadores La gaviota ya Tu viste el que le hice El de ganar Está bonito Vale, que lo que Tento trompa Ahí va yo Para cogerse el pase Quiero que vayan Para cogerse el pase Mira, yo en Cali, si todo el mundo entero. Lo hizo. Lo hizo. ¡Diablo! ¡El hueso! ¡Diablo! ¡Oye!